Uuuu Yeeeey Hace fin El director no esta contento con ustedes Que mala onda, siempre la misma mala onda Che, escucha Que puso la guita del asado? No yo, mirá, ese tema Pará, para, disculpáme Ese tema lo tengo que hablar y lo quiero que lo aclariemos Siempre, siempre, ves Este se va, este se va Ya está, al mismo tiempo. No, no, no. Anda, este anda. Anda, este anda. Está bien. Sí. Yo estoy cansado, viste, no, 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 siempre lo mismo, termino poniendo yo siempre. ¿Vas a coserlo, mi mamá? Este siempre se hace gis y queda buena. ¡No! ¡Mieres! 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 ¡Hola! ¡Hola acá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola al público! te acuerdas que yo te dije no tenía cambios el que compramos eran chorizo yo no participo más con ustedes no voy el colmillo fuerte aplauso no es que no te calenten siempre me hacen la misma piden la carne comemos el asado ¿en qué paga? yo puse yo no voy más con ustedes no voy más cariño he dejado las drogas pero no te vayas no, siempre lo miremos pero ¿para cuándo pusiste? no, no, no pasa por una cuestión ¿vos cuándo pusiste? no le devuelve la gente si no de Argentina no sé cómo es no sé cómo está la próxima vez va a ser una cosa cada uno trae la guita y el cambio yo tenía 100 bancos le dije a Carlito poneme buenos bancos me dijo así y yo se los doy pero te lo dio pero yo quedo a la muerte pero de última no va a pasar vamos a cualquier otra cosa ya debe estar lejos porque al final yo los tenía mirá, esto se los digo y no se los vuelvo a repetir nunca más con todo el humor siempre se emociona siempre lo mismo yo los consideraba yo los consideraba yo los consideraba yo los consideraba digo pero no la hagas tanto quilo a usted que le importa a usted que le importa a usted es el lobo de 17 bueno, no, 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 no que la fiesta no se quede en el escenario Bueno, entonces hacemos así 20 magos cada uno con tiempo 20 magos no alcanzan Se viste de fiesta Se vistió de fiesta Para presentar al único Al inigualable Lizandro Ramírez Neres Hasta la próxima Amigos I'm gonna make you feel alright